Adjetivar, adjetivar la función que ejerzo como representante del Ministerio Público. Lo que ellos deben demostrar si piensan que tienen una fiscal interesada en el caso y que no guardan los principios de la ley orgánica del Ministerio Público es dar pautas objetivas que le indiquen a usted que mi actuación puede ser interesada y a parte de la ley. Bueno, motivo por el cual, señor magistrado, yo le voy a pedir, porque cuando le digo que hemos perdido el norte, se está perdido el norte, básicamente, lo que no quieren es que atravessemos más etapas. O sea, vengo tolerando, tolerando un montón de audiencias donde hacen planteos realmente descabellados y uno ha guardado cordura, ha respetado a gobernador de derechos porque así se debe responder con argumentos jurídicos. Entonces yo le pido, por favor, que a todas las partes, que en lo sucesivo nos detengamos, no personalicemos si le tienen cariño o no lo tienen. No me interesa, acá cumplo un rol, acá soy fiscal, no me interesan cuestiones personales. Siempre he sido así. Le pido, por favor, que si usted está en condiciones, porque ya está duramente desconozco, considero que sí, porque le desagradó su resolución en una incidencia, le desagradó que no haya resuelto favorablemente conforme sus intereses, entonces usted debe apartarse a perder la imparcialidad. Es un absurdo lo que están planteando. Vea entre línea, señor juez, acá quiere llevarse puesto a todas las partes, no solamente a la acusadora, sino a usted que le toque interredir. Usted no dispuso ningún sobrecimiento, eso llevó al doctor Ofrán a salirse como juez de garantía de este proceso porque entendió que ya había emitido opinión. Usted resolvió una incidencia, le desagradó, bueno, que recurran. Recurran. Vamos a otros organismos. ¿Cómo no sirve un efecto suspensivo? Considero que lo que ha resultado también, le respondo a esto al doctor Hinaud, cuando habla del 231, del efecto suspensivo, no de los recursos, coincide con lo que dicen, es verdad, el doctor Enúcio Larumbe y otros miembros que han interpretado la lectura acerca de cómo debe interpretarse esa norma, y que tiene que ver con los principios rectores del código de la celeridad, así como las marcaban ellos, que no querían el querellante porque los procesos no se iban a celerar. Bueno, está bien, esa norma establece una nota general y dice que empezamos la posición en contra de los que es útil el proceso.